Penélope Cruz se enfrenta a un desahucio en Los Márgenes, la nueva película de Juan Diego Boto. Un drama social que recoge la problemática de los desahucios en España, donde la actriz madrileña encarna a una madre que tiene 24 horas para abandonar su casa, pero lucha junto a una plataforma para evitar el lanzamiento. Mueve muchas cosas, mueve muchas energías y que pone otra vez un poco sobre un tema que no se puede olvidar porque sigue siendo la realidad de muchas personas en nuestro país. Le acompaña en esta cinta Luis Tosar, un abogado que lucha por los derechos de las familias desahuciadas. Para mí ha sido un placer inmenso hacer la película. Era un personaje con muchos retos porque tiene que estar todo el rato haciendo malabares, es decir, mil cosas a la vez. Era narrativamente un personaje muy interesante de trabajar. La obra ha tardado seis años en ver la luz por problemas de financiación y su director, Juan Diego Boto, sugiere que puede ser por el tema social que trata. Costó mucho encontrar el dinero. Fueron muchos años de escuchar una serie de nos o de no encontrar una productora que quisiera llevar el proyecto adelante hasta que finalmente Pérez López se lo lleva a Álvaro Longoria y juntos hemos, y con la ayuda de Televisión Española, que fue muy importante, hemos conseguido cerrar los números. En Los Márgenes se estrena este viernes 7 de octubre.